Representantes del sector educativo reconocieron el liderazgo de los doctores Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, rector titular y encargado del despacho de rectoría respectivamente, quienes con su trabajo al frente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, han posicionado a la UAS como un referente de excelencia académica. Al asistir al tercer informe de labores, la doctora Carmenenedina Rodríguez, titular de Educación Superior Universitaria e Intercultural, en representación del doctor Francisco Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP, destacó que la Casa Rosalina asume la responsabilidad de lo que es la autonomía universitaria. No veríamos el desarrollo del Estado si no estuviera la UAS. La UAS es una universidad ya de varias decenas de años y está consolidada, ha permitido agresados que han cambiado el Estado y que han cambiado el país. Entonces debemos de cuidarla y por eso la apoyamos y porque está dentro de la ley y nuestra responsabilidad social. De igual manera, la Coordinadora de Planeación y Buena Gestión de la ANUYES, Irma Andrade, en representación del doctor Luis Armando González, secretario general ejecutivo, aplaudió los grandes logros académicos de la institución. Estamos en la defensa de la autonomía desde la ANUYES y bueno, pues ahora con estos logros, yo creo que hay todavía muchos más elementos para seguir luchando por la autonomía. El tener los resultados en transparencia y rendición de cuentas para blindar la parte administrativa y la parte financiera. Por su parte, Arturo Cherbosky, director ejecutivo de Santander Universidades, y Miguel Ángel Tamayo, coordinador general de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, reconocieron que la UAS es una universidad ejemplar que marcha hacia la excelencia gracias al trabajo liderado por el doctor Madueña Molina. Una universidad que siempre ha sido puntera, de vanguardia, que siempre ha cumplido impecablemente con una gran labor social en el Estado y en el país. Los logros, los resultados que están dando son espectaculares, en condiciones que no han sido las más fáciles, una situación adversa y sin embargo la comunidad universitaria sigue fuerte, sigue activa y sigue cuidando lo más importante de todo, que es el bienestar y la educación de los jóvenes estudiantes. Universidad Autónoma de Sinaloa